...moves siendo vacunador de pepe. Un amigo mío me lo dijo y aquí estoy. Hacemos unos cursos antes de entrar y nos enseñan pues cómo coger la pistola, cómo coger los pepes y todo eso. Ali, casi todos sois de Granada, todos andaluces desde luego. Sí, sí, todos andaluces, de la tierra. ¿Tú te acuerdas de cuando te preguntaban de Peñito qué querías ser de mayor? ¿Tú te imaginas que ibas a ser esto? Pues no, ni por eso me imaginas que el trabajo te hubiese existido. Porque es un trabajo bastante preciso. ¿Cuánto llegáis a vacunar al día? Pues al día unos 20.000 por cabeza, serían unos 40 por minuto. Hay que pincharlo justo detrás de la alerta, ni muy atrás ni muy adelante, porque si no puedes sufrir daño al pez. Pero y con estas velocidades con las que lo hacéis, ¿cómo atináis justo en el mismo sitio siempre? Pues práctico. ¿Y ha habido algún que otro accidente ya? Sí, bueno, claro que ha habido accidentes y a pesar de que llevamos protectores que se hacen con el forraje de los chalecos antibalas, ¿Estos son telas de los chalecos antibalas, lo que llevan los dedos y protección? Efectivamente, pues a ese hombre siempre algo se te puede ir y tapar, pinchar y... ¿Qué te pasó? ¿Te pinchaste justo abajo? Sí, claro, que se me movió el pescado y te coge un poco de infección. Pero y eso terminas en el hospital incluso. Claro. ¿Y esto qué supone para el pez? ¿Qué supone que no enferme para también el consumidor? Lo que se intenta es curarlos para que no... Primero, pues, el animal y para que no se pueda producir un deterioro económico en las granjas. Un problema que es el anisakis, tan conocido, es que los peces de agricultura no lo tienen. ¿Los dueños y responsables de las piscicillas encantados con vosotros? La efectividad es bastante grande. Para nosotros la vacunación es muy importante. Estos peces ya han sido vacunados y vuelven a un tanque de destino, que es donde pasarán unos 15 o 20 días en reposo, para otro nuevo ciclo de vacunación. ¿Cuántos peces tenéis aquí en esta piscicilla? Pues mira, por tanque había unos 44.000 peces. Este lote está conformado por 250.000 lubinas. Normalmente está pasando por aquí un millón, un millón y medio de peces. ¿Al año? Al año. Y la calidad de ese pez, tanto en dorada como en lubinas, es extrema. ¿Y vacunados? Y vacunados, y vacunados. Y vamos, falta tener el pinto en los labios nada más.